Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Volver al verde, a tu mirada y sacar la pena que nos cala Quisiera amanecer como antes de estar contigo Curando el amor, rumpiendo el ronco, rumpiendo el frío Y respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro rango en el cielo Si te atreves, no me sueltes, te prometo Ya no pasarán los años, arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo, olvidar mis cicatrices, devolver lo que he tomado Tus dos ojos tristes Te prometo, que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto Te prometo, vamos a volverlo Quiero un bosque, un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el beso Y un hombre, un combate Un beso sin amarte Como señoras y señores, queda inaugurado oficialmente el estapete